Música Es clave que la universidad está conectada con el mundo en que vivimos. La intervención y el compromiso social como docentes, estudiantes e investigadores son fundamentales porque se genera un mutuo diálogo donde ambas partes aprenden y crecen y se complementan en sus saberes y en sus conocimientos. Música La escuela media es un actor clave. Es importante que participe, que brinde y que ayude a resolver los distintos desafíos que tienen las comunidades vinculándose con las universidades. Sí, la escuela me parece un toque aburrida, pero cuando termine quiero seguir estudiando. Pero es difícil decidirse por una carrera, ¿no? Música Entonces, ¿a qué escuela vamos hoy? A la número dos. Vincular a la universidad con la escuela media es clave para conectar la teoría y la práctica como un puente hacia el pensamiento crítico para generar soluciones creativas distintas a las que habitualmente se están desarrollando. Y esa es una sinergia muy importante en donde ambas partes aprenden una de las otras. ¿Por dónde te parece que arranquemos? Y mira, la semana pasada estuvimos trabajando sobre el modelo agrícola convencional. Buenísimo. Podemos empezar por el capítulo uno, que discute conceptos de ese modelo e introduce la biodiversidad. Genial. Que los chicos puedan sociabilizar con estudiantes universitarios o becarios para que les cuenten su experiencia, para saber cuáles fueron los desafíos que enfrentaron. Todo esto hace que la universidad empiece a tener un significado real en sus proyecciones de vida. Está bueno que vengan desde la universidad a la escuela, ya que nos va a ayudar a conocer gente y profesores relacionados con lo que estamos estudiando, ¿no? Y ya es como estar un poco más cerca. Música Música